Negativo que las mujeres víctimas de violencia intercamiliar requieran presentar una denuncia penal para que la autoridad estatal o municipal de Jalisco salvaguarde su integridad física. Subrayó la regidora de Movimiento Ciudadano del Ayuntamiento de Guadalajara y especialista en temas de género, Candelaria Ochoa Ábalo, al indicar que la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia no contempla dicho requisito. Como no lo exige la ley, el refugio no lo puede exigir, porque se han hecho en cantidad de estudios y las mujeres en principio no denuncian. ¿Por qué? Porque no están en condiciones sociológicas, económicas y psicológicas para hacer la denuncia. Entonces el refugio tiene que estar abierto para las mujeres y posteriormente, con la atención que se brinde ahí, quien lo quiera hacer, haga la denuncia penal. Ese es el objetivo de este refugio. Entonces no se necesita una denuncia. En Guadalajara no se va a necesitar. Lo anterior, luego de que autoridades del DIF Guadalajara justificaran la falta de protección de estas mujeres en un albergue municipal, ante la falta de una denuncia, e incluso dijo la regidora que ese requisito es violatorio a los derechos humanos. Las mujeres de Jalisco, que son víctimas de este delito, carecen de un albergue especial para atenderlas. Además, son obligadas por parte de los ministerios públicos a decir de la denuncia. El albergue del municipio de Guadalajara cerró ante la falta de medidas de seguridad para el sector femenino agredido y para el propio personal de salud. Por cierto, inició ya el curso de capacitación para el personal que estará a cargo de atender a las mujeres en la próxima reapertura del albergue a mediados del mes de junio próximo. UDG Noticias, Saura López, Villalobos.